Tienes que tener una gran disciplina. Esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Todo el mundo sabe que la disciplina es una característica, es una habilidad, una calidad, que marca muchísimo la diferencia en la vida, que te permite obtener un montón de cosas, bla, bla, bla. Pero también sabe que mediamente es una de las características más difíciles, una de las habilidades más difíciles de tener para el ser humano. Pero la verdad es que la disciplina es fundamental, ¿no? Hacer las cosas en el momento correcto, no posponer, hacerlas bien, o sea, poner siempre el focus correcto en hacer las cosas y hacerlas correctamente, respetar los tratos, ser disciplinado, ¿vale? Respectar todo lo que he dicho, todo lo que me pide mi rol o lo que tengo que hacer y todo. Claro, es evidente que marca mucho, pero es muy difícil porque parece que cuesta también mucho. Cuesta mucho porque no entendemos varios pasos de la disciplina. El primero es que la disciplina tiene muchísimo que ver con el amor hacia mí mismo. ¿Qué entiendo con esto? Tiene mucho que ver con la autoestima. O sea, cuando hago todo bien, cuando soy muy disciplinado, me miro al espejo y estoy muy satisfecho de mí mismo. Me siento hábil, me siento grande, me siento que estoy respetando las cosas. Me miro y pienso, oh, bueno, cuando acabo una cosa hecha bien, me siento satisfecho. Me siento que puedo estar orgulloso de mí. Cuando no lo hago, cuando pospongo, cuando llego en retraso, cuando no pongo focus, cuando no pongo el máximo empeño o el empeño que tendría que poner hacia una cosa, puedo contar al mundo que me da igual, pero la verdad es que no te da igual porque cuando llegas a casa y te miras al espejo, no estás satisfecho de ti, no estás orgulloso. Hay aquella voz en tu mente, hay aquella comunicación interna que te dice, no te has comportado bien, no eres la persona que tendrías que ser, no has hecho lo que podrías hacer. ¿Me entiendes? Entonces, lo que quiero decirte hoy es que seguir siendo disciplinado, obtener esta característica, tiene mucho que ver con tu autoestima y con tu amor hacia ti mismo porque lo sube, porque cada vez que eres disciplinado, sube tu nivel de autoestima, sube el nivel de percepción de cuánto puedes hacer. La segunda cosa es que la autoestima es un hábito, es una costumbre y como todas las cosas, al principio es difícil porque crear un hábito es un poco difícil porque necesitas no posponer, no dejar de hacer una cosa, pero después de un tiempo, como todas las, los acostumbres, como todos los hábitos, se convierte en algo muy fácil, muy sencillo. Hay muchas cosas que al principio eran complejas y luego te acostumbras. ¿Vale? Tercera cosa muy importante tiene mucho que ver con la fuerza de voluntad. ¿Vale? La fuerza de voluntad y la disciplina van bastante juntas, pero la verdad es que la mayoría de la gente no entiende cómo. Cuando yo hablo de fuerza de voluntad, no entiendo, no entiendo que cada día yo tengo que hacer las cosas por un sentimiento de deberes. No, no lo entiendo de deberes, no entiendo esto. Entiendo que hay un momento, un momento pequeño, durante un día en el cual estás un poco bajando compromisos. Aceptas la idea de no ser disciplinado. En aquel momento y solo en aquel momento es la fuerza de voluntad que te permite de no salir de esa situación. Pero durante todo el resto del tiempo no es fuerza de voluntad, es ganas de ser la persona que yo puedo ser. Es algo que quiero obtener, no es algo que quiero evitar, obviamente. Y saber, el cuarto punto, el por qué estoy haciendo lo que quiero hacer, lo que tengo que hacer, por qué es tan importante ser disciplinado, te ayuda a hacerlo más y lleva a tu vida muchísimos premios. Este es el quinto punto. Cuando tú entiendes que la disciplina tiene mucho que ver con tu autoestima, ¿ok? Que te da, que es un hábito que tú puedes crear en tu vida y cuando sea creado será muy fácil hacerlo. Cuando te das cuenta que tiene que ver con la fuerza de voluntad en el momento en el cual estás un poco perdiendo de vista lo que estás haciendo, cuánto es importante crear un por qué fuerte, un objetivo fuerte para ser disciplinado y que eso te lleva a un premio grande en tu vida. Cuando tienes claro estas cinco cosas en tu mente es más fácil ser disciplinado. Y desde este momento, desde este video en adelante lo que te aconsejo es escribir en una hoja, ¿vale? Cuáles son las cosas que quieres hacer, cuáles son los tratos que quieres crear con ti mismo y darlo todo durante un trozo de tiempo, 21 días, 30 días, ¿vale? Recordar durante 30 días que hacer esta cosa aumentará tu autoestima, te permitirá de percibir como posibles cosas que quizás ahora no lo son, te permitirá de crear un hábito, entonces de renderlo siempre más fácil. Tendrás que recordar durante estos 30 días que hay un momento donde tendrás ganas de no hacer una cosa y ahí tienes que tener un poco de fuerza de voluntad para crear este hábito y mejorar tu autoestima, que siempre en cada una de estas cosas tienes que escribirte por qué es tan importante hacer esta cosa para ti y en último siempre tener claro que llegará un grande premio al final de estos 30 días. Prueba eso, intenta esta actividad, escribe esto y verás en 30 días cómo habrán cambiado muchísimas cosas. y verás en 30 días y verás en 30 días y verás en 30 días y verás en 30 días